Música, 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 todos a la pista porque va a empezar la música. Yo no lo he visto, pero escuché su tema ya en el balance. Andy Boletas, mi amigo del Mercado Negro, y Vertico Rodríguez lo traen aquí. Él, un tipo fuerte, así atención mujeres, eh, un tipo fuerte y duro. Vamos a ver cómo canta, debutando, Aris Mendy, en Bebeto TV. Dale, vaya. Eso. Vámonos, pues, bachateando romántico. Eso. Sentimiento. En una esquina tomándome un par de tragos, con los vecinos y los muchachos del barrio. Tomo tequila y cervezas para olvidar, a un amor muy difícil de arrancar. Un muerto en vida su ausencia me ha dejado. A puros gritos en silencio me la paso, estas heridas yo no sé cómo curar. Y alguien me ha dejado. Y alguien me diga que tengo que inventar, para poder superar. Es lo que me ha dejado. Es lo que me va a matar. Si estoy vivo es por dichoso. No me ha dejado. 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 Para poder superar Esto que me vuelve loco Esto que me va a matar Si estoy vivo es por dichoso Pero voy a rearmar Cada pedacito roto Y dejaré de llorar Es tiempo de olvidarlo todo Otro amor voy a salir a buscar Nomás sufrir por alguien que no sabe amar Adiós al dentro de esta rutina que viví La vida es muy gorda para uno vivirla así Sufriendo porque no te quiere Eso es bachata En breve sigue Arismendi El tipo canta bien Suelta la guardia Bienvenido Arismendi hermano a Bebeto TV ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios ¿Qué tal? Para mí un gusto, un placer estar aquí con usted Un hombre tan conocido en el país Como en el extranjero también Una leyenda de la televisión Bebeto Gracias hermano ¿Quién es Arismendi? Un muchacho que salió de los Alcarrizos Sacó un grupo de muchachos que están acompañándolo Luego emigró a Europa y empezó a trabajar allá Y ahora andamos aquí presentando Ah, ¿tú estabas en Europa? Sí ¿Trabajando qué tú estabas Arismendi? Bachata Bachata de la buena ¿En qué sitio de Europa? ¿En qué parte de España? Por ejemplo Estuve un tiempo en España Unos cinco o seis años Más o menos Sí, se tiene el acento No Bebeto Y el hombre triunfó en España Y luego se va a Reino Unido En Inglaterra Y también está haciendo bachata en Inglaterra En Inglaterra Desde los Alcarrizos para el mundo Qué bueno Agradezco a mi amigo Andy Andy Boleta El del Mercado Negro El gerente general del Mercado Negro Andy Que mi Bebeto Tengo un muchacho llamado Marismendi Que canta bien Bachata de la buena Y a Bertico Don Bachata también que te trajo Esas son mi gente Esos son mis hermanos De esta banda Mi soporte Bebeto No solamente canta bien Es arreglista y compositor también También Así que es interesante Lo que te va a pasar en la vida tuya Muchos éxitos hermano Muchísimas gracias maestro Y la contextura física Pareciendo de un bachatero Pareciendo de un boxeador Hermano el tipo Me pasé de gimnasio Sí, es verdad Del gym Saludos a los muchachos A los músicos Que siempre están atentos con nosotros Aquí Los músicos dominicanos Si canta bachata Lo hace bien En esa parte del mundo Como es Europa Y así como tú lo dices El hombre tiene una venta Por allá No muchachos en Europa Cuando ese español Le van Ay, ay, ay Hostia Mira ese negro que duro Joder Y le marcan de una vez compadre Sí, ese moreno Dice Me enseñas Hay que bajarle algo Hay que bajarle algo Dice Qué bueno Le dice Me enseñas a bailar bachata Para conseguir entonces Arizmendi A redes sociales Los teléfonos hermano Arizmendi Ruiz En las redes sociales Instagram, YouTube Facebook Y para los contactos Por ahí tenemos al Don Bachata Don Bachata Y Aridio Castillo También a los dos Y en Estados Unidos Tenemos a Miguel Páez Por ahí Mi pana full Ok Nos fuimos entonces Vámonos Dale ballar al mundo Bueno señores Para terminar este programa Del día de hoy La bachata De Arizmendi Ruiz En Bebeto TV Arizmendi En vivo En el que rompe esta hora So Suenen muchachos Ojos expresivos Caritas sonrientes Mirada agradable Por eso aquí tienes Lo que me felice Que en ti me inspirara Una canción linda Que llegara el alma Por eso me tienes De ti enamorado Yo componía alegre Pero ahora romántico Y quien nos inspira Al verte en linda Con esos huequitos En tus mejillas Con esos deseos Que sean míos Y que se acompañen De caricias Y quien nos inspira Al ver tus manos Que añoro tenerte Entre mis brazos A quien no le gusta Tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita Laray, 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 lara, lara Larara, lara Suena Suena Guitarra mía Pero eso no importa Pero eso no importa Te veré mañana Tomorrow, baby Ojalá el camino Que tomes bonita Te lleve conmigo Para toda la vida Cuanto yo quisiera Tenerte a mi lado Dame una esperanza Que me he enamorado Me tienes loquito Desde el día Que mis ojos vieron Tu mirada Supieras la dicha Que sentía Hoy solo mirarla Ya tenía Sabes que mis manos Son escasas Que poco me encuentro Aquí en el valle Pero me llevaré Tu sonrisa De niña bonita Y quien no se inspira Al verte linda Con esos huequitos En tus mejillas Con esos deseos Que son míos Y que se acompañen De caricias De mujer bonita Laray, laray, larara Larara, lara Y quien no se inspira Al verte linda Con esos huequitos En tus mejillas Con esos deseos Que sean míos Y que se acompañen De caricias Y quien no se inspira Al verte linda En tus manos Que añoro tenerte Entre mis brazos A quien no le gustas Tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita Bye, bye Bye, bye La estrella del merengue La estrella del merengue Aun en el Queñoro No 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 ¡Gracias!